¡Queremos solución! Somos 112 familias compuestas por la mitad de campamentos, distintos campamentos de acá de Puerto Montt, de las cuales el año 2018 ganamos un subsidio de integración social, donde nos prometieron unos departamentos, unos condominios, y hasta el día de hoy todavía no hay nada. Ha pasado ya cuatro veces, dos veces ya ha estado en licitación el proyecto y todavía no dan las platas. Están pidiendo plata para que la distancia de Santiago nos escuche y dé la respuesta para que solucionen y liberen los dinero que faltan para poder construir este proyecto. Son varios comités, ¿no? ¿Cierto? Aquí son 112 familias, de 112 familias son cuatro comités actuales de Puerto Montt y el resto de familias son a través de la municipalidad que puedan postularlo. Estas 112 familias llevamos tres años y un poco más esperando una solución porque estos departamentos se iban a realizar sí o sí. Llegó la pandemia, los dineros fueron faltando porque como tuvieron los precios de los materiales, dicen que ahora por falta de dinero no se pueden realizar. Actualmente estamos esperando una solución de parte del ITE, de Santiago, porque ellos deberían estar encargados de entregar estos dineros para poder realizar el proyecto. De esto llevamos más de cuatro meses en los que hemos tenido reunión con el Servio y solamente ellos nos dicen que tenemos que esperar. Realmente ya hemos esperado más de tres años y medio tener una solución. Los terrenos deben estar, pero ellos no han realizado nada en todo este tiempo. ¿Y los dirigentes en este momento? Los dirigentes en este momento están con el director del Servio para una posible reunión en estos momentos, pero nosotros estamos apoyando acá afuera a ver qué respuesta nos pueden entregar. La última reunión fue realizada el día de ayer y ellos realmente nos dijeron que no había una fecha concreta para poder tener estos dineros del parte del ITE.